de los mejores en Rusia 2018 y hoy convierte en la tanda de penales, está también controlando y manteniendo la calma de su equipo como un líder nato en la cancha. Creo que él también es un factor determinante para que hoy Croacia mantuviera la calma porque por momentos sí fue superado por Brasil, se veía mucho mejor a la verde amarela, pero esa calma y esa experiencia que comentas es lo que hoy tiene a Croacia en la etapa de semifinales. Mira nada más en qué juego Dionisio llegó el gol 77 de Neymar, el gol 77 que le representa igualar a la leyenda Edson Arantes Donacimento, a quien le habían dedicado el partido anterior con el gol que es una genialidad, fabuloso lo que hace Neymar en el primer tiempo extra, lo iguala, pero aquí te sabe si te vas eliminado. Golazo en cuanto a la asociación de la jugada, la pared por el centro, cómo terminan desestabilizando a la defensa croate, después se saca el portero y la definición, pero bueno, es un fracaso rotundo, un fracaso monumental. Uno pudiera pensar, bueno, llegas a la final, pierdes contra Francia, quizás son selecciones muy parejas en cuanto al talento que tienes, pero perder en cuartos de final no estaba presupuestado por los brasileños y por mucha gente futbolera en el mundo. Ahora, a ver, esa experiencia, pero cuando todo mundo pensaba que hoy Brasil iba a pasar por encima, iba a arrollar a Croacia, que venía de un partido ya en tiempo extra contra la selección de Japón, y además en penales también definido, no, se los va a llevar por encima en los primeros 45 minutos. No, ¿qué hizo Croacia? Cuando todo mundo pensaba que ni siquiera le iba a disputar la pelota, en el primer tiempo fue 45% de posesión para Croacia, 45% para Brasil y el otro 10% ese que está ahí en el purgatorio. Y le jugó sin complejos, cero complejos, y eso lo acabas desde los primeros minutos. Y además yo le agregaría, es que el que impuso el ritmo del partido fue Croacia, el que jugaba a los tiempos que quería fue Croacia, porque a ver, Brasil no apretaba, esperaba también, Croacia dice, bueno, yo no tengo por qué desesperarme, tocaba balones laterales, no le interesaba mucho a lo mejor tratar de ir al frente sobre la portería brasileña, a menos que lo sintiera en ese momento, y entonces el balón fue igual de Croacia, los tiempos de Croacia, el ritmo de Croacia, y todo eso es lo que decimos, colmillo, experiencia. Quizá en el segundo tiempo, cuando vinieron los cambios, cuando el portero termina siendo más figura, se me va el nombre, el guardamento de Ivákovich, Ivákovich, que tuvo por ahí dos o tres manos a manos, ahí quizá Brasil fue superior, pero realmente en los 90 minutos, por lo menos los 90, ya no me voy a los 120, creo que Croacia hizo un gran partido de cómo desestabilizar y cómo desconectar a Brasil. Si vas a derrotar a Brasil, tienes que aprender a sufrir, y esa parte le tocó en el segundo tiempo al equipo croata, y creo que la termina gestionando, bueno, con grandes intervenciones de su guardameta y sabiendo que eso era parte de la historia, Chelis. Y al final de cuentas contamos, contamos la historia, no lo que pudo haber sido. No puedes ir ganando un acero, en tiempo extra...